Bueno, viene un señor en su carro que va a doblar para su casa y ahí viene un ciclista y se le mete en el medio y se lo lleva por delante. Bueno, dice el señor ahí, ven acá como ustedes andan, ustedes andan como los locos en esa bicicleta. Yo voy a doblar para mi casa y tú te me atraviesas. ¿De dónde saliste? Dice el muchacho, bueno, es que usted no aprende de adicionales para doblar. Dice el viejo pueblo, no viste tú el carro que es más grande. ¡Gracias!